Son alrededor de 650.000 los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños y están protegidos de la deportación gracias al programa conocido por sus siglas en inglés DACA. Son inmigrantes como Saray que dependen de esta protección válida por dos años para permanecer legalmente en el país. Dreamers, inmigración, DACA específicamente, siempre ha sido un tema de plática con cada político que quiere ser presidente. Su futuro va más allá de decisiones del rama ejecutiva del país. Por ello, la decisión adoptada por un juez de Texas que bloqueó nuevas solicitudes para los conocidos como soñadores explica la directora de National Partnership for New Americans, NPNA, es de gran impacto. Hubo un par de miles de solicitudes en proceso, aproximadamente creemos que alrededor de 30 a 40 mil, no un par, sino bastantes personas que han solicitado DACA por primera vez y que ya no pueden ser procesadas. Y aunque no impacta directamente a los ya beneficiarios, aseguran que sí les crea incertidumbre. También hay problemas con las aplicaciones que ahorita están para renovarse, que tienen más de cuatro meses, que personas están perdiendo sus trabajos porque hay tantas demoras en procesando las aplicaciones de DACA. El presidente Joe Biden, por su parte, prometió actuar ante la decisión y al destacar que el futuro de estos jóvenes está en manos del Congreso, renovó su llamado con la mayor urgencia. En este momento los demócratas tienen la pelota en su cancha, entonces a través de la reconciliación, a través de las negociaciones del paquete de infraestructura, pueden mover un proyecto de ley con o sin votos en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.